Post la Verdad Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post la Verdad Hoy jueves 7 de diciembre de 2017 Hoy es la noche de las velitas Estamos ya en pura temporada vieña en furor E iniciamos un nuevo episodio podcast de Post la Verdad Con esta muy buena canción ¡Suscríbete al canal! 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 El programa dividido en capítulos, nosotros lo estamos dividiendo cada episodio, podcast en capítulos, para que vayan escobiendo el temario, pueden irlo escuchando ahí de una manera más fácil y amena. O si se les hace muy largo, pueden poner la velocidad de reproducción a 1.5 y lo escuchan perfecto. También estamos en SoundCloud, en Tuning Radio, en iTunes, en YouTube y en la página de vengalecuentoblsradio.com. Un saludo a don Gabriel Benavides, un señor en todo el sentido de la palabra, un bacán que también nos acompaña en el grupo. Lo pueden visitar en la página de vengalecuentoblsradio.com, que es un medio alternativo de información detallada y precisa, y que, muy amablemente, ellos nos andan publicando el podcast. También los invitamos a que escuchen el noticiero que ellos tienen de lunes a viernes por Facebook, a las 8 p.m. Estamos también en nuevodiario.co. Un saludo a don Tocayo, Andrés Castañeda. Este es un muy buen periódico con información objetiva y detallada. Y quienes, muy amablemente, también nos publican el podcast en la página de ellos. Estamos en Facebook, en el fanpage de Post La Verdad, y nos pueden seguir para quienes les guste la plataforma Facebook. Y estamos en Telegram, en el canal de Post La Verdad, donde ya cada vez somos más. Y ahí ustedes nos pueden buscar que cómo puedo ser parte del grupo de ustedes en Post La Verdad en Telegram. Sencillo, se baja la aplicación Telegram, ya sea en el celular, en cualquiera que sea, o desde el computador. O sea, buscan Post La Verdad y van a encontrar tanto el canal como el grupo, y bienvenido sea. Es importante poder contar con sus apreciaciones, sus opiniones y demás. Ya el grupo está creciendo. Saludos a todo el combo del grupo. Son unos bacanes. Debatimos, charlamos, ponemos música, GIF. Mejor dicho, siempre la pasamos bien y nos estamos compartiendo información de primera mano sobre el contexto nacional. También los invitamos a que, si ustedes quieren, y ustedes se sienten preparados para escuchar sus propias voces acá, pues envíennos un audio y con nosotros, con el mayor de los gustos, subiremos esas opiniones, ya sea controvirtiéndonos o complementando o hablando del tema que ustedes quieran, al podcast de Post La Verdad. Porque todos somos Post La Verdad y los micrófonos están abiertos para ustedes. Bueno, vamos con los saludos tuiteros. Andrés López, arroba 7Andrés López, Miguel Cuadros, arroba MDC87, a Luis Esteban, arroba Les Esteban Vélez, Julia María García, arroba Julimar Gar, Juan Manuel Oquendo, arroba ING Juan Oquendo, Lucía Suárez, arroba Lucy y Su, y saludos especiales a Tim A, arroba Profe Cuchilla, quien sacó un hilo de trinos con fotos sobre los zorros nocturnos en Bogotá, a Luis Piñeros, arroba Lucho 4758, y finalmente a Gustavo Rodríguez, arroba Guru Su, con Z. Bueno, doña Diana María, muchas gracias por darnos estos saludos a los amigos tuiteros. Y como hoy es jueves, empecemos de una vez con el temario. Entramos con un tema dentro del contexto internacional, porque nos puede afectar a todos. Todo esto tiene relación con que estamos en un mundo globalizado. Y es el siguiente. Trump, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, declara a Jerusalén como capital del Estado de Israel. ¿Qué connotaciones históricas tiene esto? Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, y en reunión de la ONU y de los grandes países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se acordó la creación del Estado de Israel. ¿En dónde se hizo eso? En el territorio que hoy le compete y que está en disputa con el Estado de Palestina. De hecho, y hay que hacer el paréntesis, hay algunos países que no declaran a Palestina como un Estado. Y si reconocen a Israel como tal. Porque eso es un conflicto limítrofe que tenemos, que ha sucedido en los últimos 50, 60 años de nuestra historia. Esto es algo reciente. Esto es algo que ha venido concerniendo a todos nosotros. ¿Por qué lo digo a modo plural e incluyente? Porque Colombia también ha estado inmerso en eso. Colombia es de los pocos países en el mundo que tiene hoy, y que reconoce a Palestina como un Estado. Y tanto es así que existe la Embajada de Palestina, que es la Casa de Palestina en la calle 45 abajo de la Caracas. De hecho, Colombia, dentro de su programa de gobierno internacional, y los presidentes como jefes de Estado, incluyendo a Uribe, Santos y anteriores, han ayudado a los palestinos, otorgándoles nacionalidad colombiana, para que con el pasaporte colombiano puedan ingresar a los territorios de Cisjordania y demás zonas que están en disputa limítrofe y de territorio con Palestina e Israel. Colombia ha hecho acompañamientos, ha prestado asesorías con los presidentes activos como con los expresidentes. De hecho, Álvaro Uribe Vélez estuvo un tiempo, recién salido él del poder en el año 2010 y 2011, haciendo buenos oficios como acompañante para poder destrabar el conflicto y poder llegar a un acuerdo de paz. Increíble que aquí en Colombia Uribe sí no lo hace. Lo hace en el exterior, pero acá no. Pero bueno, ¿qué pasa con Jerusalén? Jerusalén era capital para los israelíes. No hay que caer en la equivocación de llamarlos israelitas, porque los israelitas son los de la Biblia, los israelíes son los ciudadanos del Estado de Israel, y los palestinos aseguran ellos también que Jerusalén es su capital. Entonces, es una ciudad que está dividida por dos países. Ellos se disputan la soberanía de Jerusalén como tal. Tanto es así que ahí está el Domo de la Roca, que es el principal centro de los musulmanes, y está el Muro de los Lamentos, que era el antiguo Templo de Salomón, para los que ya conocen la Biblia y las historias bíblicas y demás. Israel dice que Jerusalén es su capital, Palestina dice que es la de ellos. Los estados, los demás países, no reconocen a Jerusalén como capital. Más bien dicen que Tel Aviv, que es como la segunda ciudad en importancia, o la ciudad industrializada, hagan de cuenta que es como la Medellín para Colombia, dicen, asumimos que Tel Aviv es la capital para nosotros, o el centro de poder y de mando dentro de Israel, y ahí mandamos nuestras embajadas. Ningún presidente norteamericano, por más republicano o demócrata que sea, había tomado la decisión que tomó el día de ayer Trump, de destinar a que Jerusalén la reconocía como capital y que iba a ser el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Este traslado no es inmediato, este traslado más o menos va a demorar de un año a dos años. Ya después de esta declaración, por parte de Trump, han empezado a salir otros países, entre esos República Checa. ¿Qué pasa con República Checa? Todo el mundo estaba esperando que la Unión Europea en bloque se pronunciara sobre esto, pero ya República Checa, que es hace parte de la Unión Europea, salió por su parte y dijo, declaro también a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Acuérdense que hace unos podcasts anteriores, cuando hablamos sobre la independencia de Cataluña, que así los catalanes hayan declarado la independencia, si ningún Estado, en ningún otro país, reconoció a Cataluña como un Estado independiente, no surtía el efecto jurídico y legal dentro del derecho público internacional a que Cataluña era un país. Lo mismo pasa con Jerusalén. Al decir a Estados Unidos que Jerusalén es la capital de Israel, se asume que Jerusalén es toda Israel y no entre palestinos e israelíes. Eso es lo importante, que muchos países están empezando, en cadena, a reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. La BBC de Londres, en un muy buen artículo, saca tres posibles consecuencias que son las más obvias. La primera es una ola de protestas. Ya el día de hoy se reportaron en noticias que unos palestinos y unos musulmanes rebeldes atentaron contra un local en Holanda que tenía banderas israelíes. Y eso se espera que se profundice y se vuelva más agresivo aún que los palestinos y los musulmanes en su guerra contra el Estado de Israel empiecen a atacar establecimientos judíos a personas judías, a personas simpatizantes con el judaísmo y demás. Esto va a encadenar muchos atentados terroristas. También va a recrudecer la situación fronteriza que hay con Irán y demás países árabes y las disputas que tienen con Israel. Entre ellos son países enemigos, están en conflicto constante con Israel y esto va a hacer que se agudice más esta situación. Don Andrés, hay que decir que la gran mayoría de la población palestina vive en Jerusalén del Este y en que hay algunos barrios mixtos, digamos que hay fronteras donde viven israelíes y árabes y estos barrios o lo que llamaríamos vecindarios están divididos. Entonces sí es un conflicto que se denomine Jerusalén como la capital teniendo en cuenta esto porque además agudiza una situación que está muy latente allá y esto, digamos, mover la embajada implica una afectación para las personas como tal para los palestinos que viven en Jerusalén. Sí, exactamente. Creo que los israelíes son Jerusalén Oeste y los palestinos Jerusalén Oeste. Sí, señora. Y aquí con esto yo iba a decir que la consecuencia más grave que era y es que con esto se puede dar por acabado el proceso de paz o las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes. ¿Por qué? Porque lo que hizo Trump fue prácticamente meterle una granada a una hoguera. Entonces esto va a recrudecer y va a echar para atrás tantos años de avances aunque ya en los últimos años hay que decirlo estaban muy estancados estas negociaciones. No habían mayores avances significativos pero digamos que se mantenían ahí no se echaban para atrás. Esto lo que hace es agravar la situación. Es importante saber qué posición va a asumir Colombia teniendo hoy en Juan Manuel Santos el presidente como jefe de Estado y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores qué posición van a asumir frente a esto. Hasta el momento el Estado colombiano no se ha pronunciado y tengo entendido que ningún Estado suramericano. Sería esperar a ver cómo se empieza a desenvolver esta situación ya a nivel internacional y regional. Lo que a mí me preocupa es que Juan Manuel Santos está ahí en una encrucijada porque él es tan aliado de los Estados Unidos como también es muy aliado a Israel. O sea, por las cuestiones estas del conflicto y mientras estábamos en la guerra Colombia recibió mucha ayuda militar tanto de Israel como de los Estados Unidos. Es más, recordemos que hace unos pocos meses hace unos dos meses se recibió a Netanyahu acá en Colombia que era la primera visita que hacía un presidente de Israel a un Estado colombiano. Sí, claro. Bueno, lo que también preocupa es bueno, ya lo dijo Andrés que se han recrudecido las protestas que los grupos islámicos se radicalicen más de lo que ya están que se genere ya una nueva ola de violencia ya están hablando de una nueva intifada allá en Palestina que ya es preocupante que otra vez vuelvan esos actos terroristas de los cuales uno veía en televisión de la persona que se inmoló en Tel Aviv en Israel en otras de las ciudades y también recrudece la... porque hay que decir las cosas como son acá Israel tiene ahorita con Netanyahu que es la ultraderecha en Israel tienen una postura de apartheid y de prácticamente exterminar todo lo que sea palestino por ejemplo uno ve denuncias de violación de derechos humanos por parte de soldados israelitas ahorita como los muros o como se paran o sea que donde están los palestinos están en unas condiciones infrahumanas cada nada siendo bombardeados ocupados por los israelitas o sea expulsión asesinato ahorita un caso terrible que está pasando en Israel es que ahora las fuerzas militares de Israel detienen a niños niños de 5 o 6 son llevados a prisión como si fueran adultos o sea todo eso más ahorita la postura de Trump que si es verdad que ningún presidente de los Estados Unidos nunca había tomado esta decisión porque al menos ellos si sabían las graves consecuencias que esto iba a traer Trump en una decisión muy radical y muy desafortunada por hacerle caso a la ultraderecha marrancia de los Estados Unidos en la cual tiene muchos lazos con Israel de la cual hacen donaciones a ese país Israel para supuestamente eso dicen que supuestamente para fortalecer la democracia pero en realidad esas donaciones son para para qué para ayudar a Israel a expulsar palestinos a detener palestinos a robarle sus tierras y todo para seguir aumentando que esa es otra problemática que nos ha mencionado lo de los asentamientos judíos que cada vez le van quitando más pedazos de tierra a Israel o sea aparte bueno de palestina palestina perdón entonces esto simplemente lo que vas a aprender ese polvorín que es el oriente medio y toca y obviamente los vecinos árabes que son muy contrarios a Israel además que Israel está como perro rabioso porque tiene ahí la aliencia de los Estados Unidos entonces ellos van a ser más atrevidos y van a buscar problemas en el Líbano y van a buscar problemas con Irán y van a buscar problemas con Siria y bueno y uno se preguntará ¿y el Estado Islámico? yo creo que el Estado Islámico no se va a meter para nada porque se sospecha que el Estado Islámico es aliado a los Estados Unidos entonces bueno hay varias cosas que analizar ¿no? pues esto que hizo Trump era algo que ya venían haciendo desde el 95 los Estados Unidos y lo habían propuesto de esa forma pero como que ninguno se había atrevido a dar el paso de mover la embajada para 2005 todos los demás países habían movido sus embajadas a Tel Aviv como reconocimiento digamos de que Jerusalén quedaba quietica sin hacerle mayor como mayor daño realmente esto va a desencadenar una crisis muy fuerte a mí me preocupa un poco la reacción de la ULP que además es reconocida por la ONU como la única y legítima representante del pueblo palestino hay que ver qué pasa con los demás países que sí están del lado de Palestina sinceramente yo lo veo muy grave a mí sí me parece que yo no sé esta señora que juega entonces es que quiere disparar una guerra porque siempre le está haciendo como coquitos parece un niño chiquito haciéndole coquitos al mal o sea hoy lo hago con con Corea y entonces mañana lo hago aquí con Jerusalén a ver qué pasa o sea moviendo fichas como si no le importara realmente el daño que causa una de las cosas digamos más graves que puede pasar de que se mueva eso es que hay una violación a la ley internacional y esto haría completamente que se niegue un proceso de paz cualquier intento independiente que estuviera quieto o no pues es algo que para qué echarle más leña al fuego no era necesario vivarlo de esa forma si lo va a hacer hágalo de forma que pueda proteger vidas no acabarlas ya estamos viendo brotes de violencia ayer seguíamos digamos en nuestras diferentes cuentas compartimos hilos de los brotes de violencia y así como pueden empezar pequeñas protestas esto va a ser una bola de nieve que va a reventar en algo mucho más grande y va a llevarse mucha gente por medio eso sí es claro que ya está reventando que hubo explosiones de no sé si en Jerusalén pero entiendo que Israel en respuesta a las agresiones estuvo bombardeando Gaza hoy pues no sería raro yo la verdad no he visto las noticias de eso hoy pero sí dentro de lo que revisábamos ayer si ya habían brotes de violencia en varias partes lo que decía por ejemplo Andrés de Holanda de personas que ya están comenzando a atacar cualquier negocio que tenga la bandera judía pues esto esto es un problema porque no solo digamos no es algo que se va a quedar solo en tierra en tierra palestina e israelí esto es algo que realmente va a tener un brote muy grande y va a agudizar muchas cosas a nivel de toda la región quizás acá no nos llegue pero sí va a afectar todo Palestina es amigo de todos los países árabes pues forma parte de todos los países árabes entonces ya ha habido protestas en Turquía en Egipto en Algeria en el Líbano aparte del bombardeo de Gaza y Europa también fue muy 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 irresponsable muy irresponsable fue como lanzar una bomba verbal una situación que por sí ya es bastante delicada y bastante frágil y dos pueblos que no han tenido ningún problema históricamente en recorrir a las armas y a la violencia para desplazarse unos a otros pero tengo entendido también que hay países que se han negado a seguir el ejemplo de los Estados Unidos Canadá Francia Egipto el mismo Reino Unido y han solicitado una reunión urgente extraordinaria de la ONU vamos a ver qué logran sí ahorita lo que se sabe es que ya el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a asamblea permanente y van a entrar en reunión porque esto lo tienen que empezar a tratar porque esto es un problema de geopolítica muy grande además hay que tener otra cosa Trump ha estado de muy bravero con la situación también en Corea del Norte entonces serían dos potenciales conflictos que podrían estallar en cualquier momento y la función primordial del Consejo de Seguridad de la ONU es evitar a toda costa que estemos a puertas incluso de una eventual tercera guerra mundial es que como alguien dijo por ahí que el señor Trump se quería hacer notar con un conflicto típico de los presidentes bueno de no todos de algunos presidentes de los Estados Unidos que necesitan de la guerra para fortalecerse internamente porque también dentro de los Estados Unidos Trump no es que las tenga muy fácil porque internamente el Estado involucrado apoyando a los racistas apoyando a los homofóbicos a los xenofóbicos y hace poco ahorita tiene otro grupo opositor grande que son los ambientalistas porque recordarán que el señor Trump decidió quitarle como el título de reserva a unos lugares de una gran riqueza dentro de los Estados Unidos creo que en el estado de Utah entonces ahora que no que ahí pueden no sé buscar petróleo hacer minería hacer de todo o sea como que también para tenerlo en cuenta también ha tenido muchas resistencias dentro de los Estados Unidos entonces no sé que que querrá hacer él que igual pues no igual pues también para para tener en cuenta pues en sí los que le patrocinaron la campaña a Trump fueron los mismos judíos no como movimiento sino como fuerza empresarial pues bien se sabe que no hay judío judío sin plata y eso es algo que que muchos pueden ver como que Trump le está pagando el favor el favor a los a los judíos también para notar pues como decía don Javier se está viviendo un apartheid prácticamente en Palestina pues porque por redes sociales como bien se ven esos videos bastante fuertes donde hay una violación clara a los derechos humanos especialmente contra los niños y lo que causa pues más indignación es que en sí el pueblo judío está justificando este tipo de atropellos bajo las escrituras bíblicas diciendo que la tierra prometida de ellos es Palestina entonces que están en todo su derecho de atropellar como tal a los a los palestinos y y por eso pues pueden pueden irlos arrinconando poco a poco aparte también podemos ver pues como el peso histórico y cultural que tiene Jerusalén sobre el mundo ¿no? pues porque ahí es donde se encuentran pues básicamente tres tres grandes religiones como son la cristiana la judía y la la islam o sea como tal ese peso cultural histórico religioso e ideológico y político entonces pues obviamente Trump le está pagando el favor ahora Israel le está entregando en sí pues algo que tiene un peso histórico sobre la pues sobre la humanidad como tal y que no está en él entregarlo ¿no? porque no le pertenece hay territorios de Jerusalén que son palestinos es realmente el conflicto o sea eso es lo que si es como una forma de jugar con fichas que no son de uno ¿no? igual Estados Unidos siempre se ha caracterizado digamos dentro de las guerras porque es el único país que además de participar en las guerras pues nunca le tocan el territorio excepto por Pearl Harbor pero de resto digamos ellos nunca han tenido una guerra en su territorio como tal entonces por eso igual pues igual recordar quién es el gran aliado o quiénes fueron los grandes aliados en la guerra fría de Estados Unidos por ubicación geográfica entonces pues ahí vemos también claramente que estaba que estaba Israel en ese la parte capitalista por recordar un poquito y esperamos también con qué sale Hamas ¿no? porque esa es otra cosa esa es otra provocación ahí que también hay que ver es otro grupo que es bastante importante y y ver qué también pasa en Europa porque Europa yo creo que va a ser una de las claro también ajá ya dijo que dijo que era una declaración de guerra sí pues o sea lo que me refiero es como esperar a ver cómo reaccionan porque seguramente van a traer o sea eso no va a ser fácil seguramente Europa va a tener varias de las afectaciones porque pues hay mucha pues por los migrantes y demás pero pues esperar a ver porque esto sí no quisiera uno ser muy negativo ahí pero sí puedes desencadenar la tercera guerra sin problema bueno y ya volviendo dentro del contexto nacional dentro del contexto colombiano el presidente del senado el señor Efraín Cepeda del partido conservador dios tocada final para hundir proyecto de ley de víctimas lo hemos anunciado en el podcast anterior cuando se hablaba que este tema estaba en vilo dado que no se sabía si se había hecho sobre una mayoría de 102 sobre 102 senadores o sobre 99 teniendo en cuenta los senadores que están siendo investigados los ñoños ya salió el presidente del senado y le hizo el quite a las especulaciones que estaba promoviendo el mismo gobierno nacional diciendo que la votación se debió se debía haber hecho sobre 99 y que por ser 50 era la mitad más 1 y hacían todo un ejemplo arimético y demás y que ya le correspondía según para el gobierno y así lo vimos acá en el podcast le correspondía tanto a la corte constitucional entrar a evaluar la validez de esta ley si se hizo sobre los parámetros necesarios para ser aprobada o no o también sobre las diferentes demandas de nulidad que harían los opositores y quienes votaron negativamente el proyecto de las 16 curules para las víctimas pues entonces salió el señor presidente del senado de Efraín Cepeda y dijo no la votación se hizo sobre 102 y así se mantiene porque no hubo la mayoría necesaria para aprobar este proyecto de ley entonces para los que respaldaban la iniciativa de crear las circunscripciones especiales para las víctimas cayó esto como un baldado de agua fría porque se estaban asumiendo que era la corte constitucional la que iba a entrar a dirimir este conflicto Andrés que es la que meta la cucharada noticia de último momento consejo de estado revive posibilidad de creación de 16 curules para víctimas según el alto tribunal el corum del senado debe medirse sobre 99 escaños fresquita 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 esa noticia bueno entonces a esto o sea volvemos a decir lo que dijimos en el podcast anterior el gobierno nacional estaba jugando a que eran sobre 99 el senado dice que es sobre 102 y que ya le dan la potestad a la rama judicial a través de la corte constitucional o en este caso al consejo de estado para que entrara en una eventual demanda en unidad actual y frente a estos temas a decidir si era nula o no la ley que otorgaba las circunscripciones ya con esto que nos dice don javier en este momento cambia el panorama ¿por qué? porque aquí ya el consejo de estado se asume que este concepto lo está dando como sala de consulta y está dando ya un concepto que puede ser vinculante para este caso y para otros pero el consejo pero el presidente del senado dice lo contrario lo dijo anoche esto es a lo que llaman popularmente el choque de trenes cuando dos ramas del poder en este caso son tres porque es que está el gobierno la rama judicial y la legislativa metiendo la cucharada en este tema dando diferentes opiniones al respecto ¿qué pasa? el senado de la república es quien tiene que expedir esta ley sacar el visto bueno para que sea sanción presidencial y pase a estudio de la corte constitucional si el senado se ratifica en su posición en que debe ser de 102 vamos a entrar en un conflicto y aquí ¿quién va a entrar a resolver? toca entonces hacer vinculante el concepto que ya nos trajo Javier acá del consejo de estado ¿qué es claro con todo esto? que desde el congreso de la república no ha existido la mayor voluntad de paz política o la mayor voluntad política como tal para apoyar la paz como debe ser si no es por la mermelada no lo hacen por mayor iniciativa no hay esa idiosincrasia no hay ese sentimiento de lealtad hacia las víctimas y hacia las personas que no queremos perpetuar el conflicto armado y llegamos a este punto entiendo en parte lo digo que lo entiendo no que lo comparta en parte jurídica la posición del presidente del senado y es que los congresistas los senadores en este caso votaron bajo la concepción que eran 102 votos los que habían y que debía ganar la mayoría de los 102 no de 99 y frente a eso y como se ha visto en las declaraciones el senado de la república se va a mantener ya los del centro democrático los de cambio radical los mismos conservadores están rodeando al presidente del senado en esta puja ahora con el concepto del consejo de estado va a entrar una nueva fuerza a entrar a desequilibrar esta situación que pueda pasar o no esto es algo que se está tornando cada vez más incierto porque el congreso de la república está tomando una dirección el gobierno quiere entrar a romper eso y la rama judicial con el consejo de estado está dando un parámetro interesante saber cómo se va a estar desenvolviendo esta noticia e interesante ir mirando cómo las víctimas están dando cuenta que en el congreso de la república no están siendo bien representadas y esto va a jugar mucho y hay que tener cuidado en las elecciones del 2018 que van a ser las legislativas bueno lo que dice Andrés sobre lo de las elecciones del 2018 yo sí quiero acá poner algo que me pareció muy bajo por parte de alguien del partido conservador por parte del señor Miguel Gómez Martínez el nieto de Laureano Gómez del partido conservador quien intentó en su tiempo hacer fama intentando revocar al entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro aprovechando este momento tan desafortunado de el rechazo del congreso de la república a las víctimas del conflicto diciendo en un trino que el partido conservador era el que le iba a dar las voces a las víctimas o sea ya estaba haciendo politiquería ya estaba haciendo populismo del más barato a costa de este suceso cuando el señor Efraín Cepeda también del partido conservador salió a decir que las circunscripciones se habían hundido porque no había el conun suficiente no habían las votaciones suficientes preocupa que estén haciendo trizas preocupa que el que le está incumpliendo al país y el que le está incumpliendo al acuerdo es el mismo son los mismos poderes del del estado el poder legislativo que supuestamente se había comprometido y que por eso hicieron lo del FASTRAC y todo para darle celeridad y cumplimiento a los acuerdos de la paz ese mito del centro democrático y demás fuerzas opositoras al proceso de paz de que es que las FARC están incumpliendo que es que las FARC otra vez están delinquiendo que las FARC no están diciendo la verdad todas esas mentiras todas esas posverdades se están cayendo por su mismo peso y ahorita que ya venimos en año electoral van a ser peor estas mentiras cuando ya uno se da cuenta que no es así y que a la hora de la verdad en estas decisiones están trascendentales en búsqueda de la paz lo único que hacen es oposición hacer trizas los acuerdos para beneficiarse esas personas que si tuvieron que ver bien el conflicto que si fueron una parte del conflicto que cometieron crímenes muchos de estos partidos políticos colaboraron con grupos paramilitares tienen miedo de enfrentar la verdad de ahí que por eso la JEP la deformaron para que solamente juzgara a las FARC y no juzgara a los otros actores del conflicto por el mismo temor de que se revelara la verdad cuando todos han tenido que ver con la guerra cuando todos han cometido acciones en la guerra y de ahí que ahora se vuelva ese nuevo campo de batalla por decirlo de alguna manera que es lo de saberse que fue en realidad lo que pasó y quienes cometieron abusos y quienes cometieron crímenes y lo de las inconscripciones es el rechazo absoluto a las víctimas y empezando que el mismo centro democrático quienes se libraban felices por el hundimiento de las circunscripciones de paz comenzaron a decir que es que esas circunscripciones una mentira horrible de que iban a ir a victimarios a personas de las FARC cuando la idea era que fueran a manos de las víctimas y representaran a las zonas donde fue más duro el conflicto porque igual se supone que las FARC ya tienen su partido político dentro de los acuerdos de paz se supone que ellos ya tienen como que por dos periodos legislativos representación entonces si o si van a haber congresistas de las FARC las circunscripciones es otro cuenta aparte pero para meter miedo y hacer triza los acuerdos se ponen a decir eso y peor que se pongan a hacer los partidos políticos politiquería con las víctimas porque como dijo alguien por ahí claro le dan las espaldas a las víctimas pero como ya hay elecciones entonces los veremos por allá pidiendo el voto a esas víctimas y peor ahí alguien me dijo a raíz de que se cayeron las circunscripciones llegó hay una propuesta de un señor de una cámara representante se me va el nombre dice que por obligación todos los partidos políticos deben incluir víctimas de las FARC o víctimas de la violencia y yo veo esa propuesta inviable porque se va a prestar para politiquería o para clientelismo o para cosas sucias al día de hoy en el momento que estamos grabando el podcast el señor presidente Juan Manuel Santos en su cuenta Juan Manzantos sacó el siguiente trino publicado el día de hoy 7 de diciembre a las 3 y 28 pm concepto emitido hoy por el consejo de estado nos da la razón y abre comillas 99 senadores es el número que determina quórum decisorio y mayoritario y mayoría absoluta requerida cierra comillas y arroba al ministro Guillermo Rivera dice el cual radicará hoy acción de cumplimiento por los derechos de las víctimas ponese hashtag ¿qué quiere decir esto? y como le estaba diciendo ya al comienzo cuando Javier nos dio la noticia de último momento esto es un concepto del consejo de estado y este concepto se lo va a jugar todo el gobierno nacional el ejecutivo para hacer cumplir y aprobar por vía judicial en este caso no es que la rama judicial y ojo con las mentiras del juridismo porque ya me los imagino diciendo eso no es que la rama judicial vaya a asumir funciones legislativas porque el legislador es el congreso lo que va a tomar es que hubo una votación y esa votación para el consejo de estado que es el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo va a decidir con esta acción de cumplimiento y teniendo en cuenta el concepto que acabo de emitir hace unos pocos minutos en que estamos grabando este podcast que con los 99 congresistas 99 senadores es que se va a tomar la decisión de haber aprobado la ley de víctimas para entregarle las curules a ellos o sea que con 50 votos es la mitad más uno yo quería señalar lo que dice el consejo de estado dice abro comillas la determinación del cuórum y las mayorías debe establecerse con base en el número total de integrantes de la respectiva corporación fijado en la constitución cifra a la que deben restarse las curules que no pueden ser reemplazadas tal como lo señala el inciso 3 del artículo 134 de la constitución política en otras palabras para efectos de conformación del cuórum y mayorías se toma en cuenta el número de miembros que efectivamente integran el cuerpo colegiado como efecto del cumplimiento de la norma constitucional que da lugar a la silla vacía cierro comillas y vuelvo y las abro en plata blanca finalmente los congresistas Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías conocidos como los Ñoños y Martín Morales si salvaron el proyecto que se acorde en la Habana durante los diálogos con las FARC esto quiere decir que la mayoría absoluta es el número entero inmediatamente superior a la mitad de los votos de los integrantes de la respectiva corporación es decir que la mayoría absoluta de 99 es 50 tal como lo dice don Andrés esto que refleja y esto es una preocupación que ya la trasciendo al ámbito jurídico y lo trasciendo ya al ámbito nacional y al ámbito del estado colombiano en el que estamos evidencia la radicalización y la profunda división que hay ya no en torno a partidos políticos sino en torno a las ramas del poder público el congreso la rama legislativa está mirando para un lado diferente el gobierno está tratando ya sin poder económico porque ya está raspando la olla a nivel económico y demás ya la mermelada es escasa tratando de mantener lo que se acordó en la Habana y la rama judicial tratando de hacer interpretaciones de la ley de otras sentencias y demás cuestiones para poder darle viabilidad en búsqueda de la paz estamos ante un estado completamente dividido desde sus tres ramas del poder público bueno y entremos en la sección en que más le gusta a la gente y se llama temas varios comencemos con un trino que sacó Claudia López en su cuenta arroba Claudia López lo sacó el día 6 de diciembre a las 3 pm 3 y 7 minutos de la tarde conversamos con Sergio Fajardo con todo amor y humildad te ofrezco excusas a ti y a compromiso ciudadano por el incidente del viernes te agradezco la generosidad y afecto para seguir trabajando juntos del verde contestaremos tu carta y propuesta de mediadores y ponen un hashtag tendamos puentes y abajito coloca una foto de ella en la mitad mensaje muy sugestivo diría yo con un Fajardo a la derecha y un Robledo a la izquierda en la foto entonces ya Claudio López le bajó un poquito a la calentura ya yo creo que se calmó el ánimo reflexionó y se dio cuenta que gritando trinando e insultando en medios y en redes y demás no iba a lograr que Fajardo se arrepintiera o echara un paso atrás y buscara la unión de la coalición que ella quiere comandar pero yo no sé para mí esa coalición ya está ya recibió un golpe certero o sea ya hay muchas divisiones y todo y yo sinceramente yo no auguro nada bueno para esa coalición que pesar pesar en el sentido que bueno podría ser una fuerza una fuerza alternativa perdón que podría hacerle frente al uribismo y a Vargas Lleras que bueno que hay propuestas que yo insisto es contradictorio tener a un robleo y a un fajardo cuando robleo no está de acuerdo con el tema de las pensiones y ver a un fajardo que insiste con el tema de las pensiones y el cual el uribismo también hay afinidad y entre ellos dos en el tema de las pensiones yo no sé cómo van a a solucionar esas diferencias y claudio lópez lo que pasa es que el estilo de ella no le ayuda mucho y se le presentan estos inconvenientes igual esperar a ver qué pasa si vuelve a a fajardo volverse a unir con ellos o si definitivamente fajardo coge por su lado y solamente claudio y robleo a ver a quien más de pronto buscarán a Humberto de la calle que podría ser el reemplazo de fajardo el que podría tapar ese hueco yo ya lo había dicho no recuerdo si lo había dicho en el podcast o en el grupo que claudio tiene que aprender a manejar su impulsividad y tiene que aprender a dejar de hacer todo porque ella cree que es la única que lo puede decir y lo puede hacer yo les dije como muchas veces que puedo decir se los dije ella tenía que bajarle al tema y que robleo era mucho más estratégico con esas cosas claramente lo estamos evidenciando acá ella tiene que aprender a modificar el lenguaje y a modificar el uso de las redes si está bien que todo el mundo la reconozca como la mujer que habla que dice que grita en algunos casos y demás pero más allá de eso ella tiene que empezar a tener una estrategia mucho más asertiva en su comunicación porque ha tenido varias salidas en falso y eso le resta mucha debilidad y es importante que para el ejercicio que estamos haciendo ahorita y si realmente quieren verse como una fuerza unida y diferente XXX es importante que ella empiece a cambiar su estrategia de comunicación bueno a mí me gusta que que reconozca errores y de eso de hecho eso me parece no una debilidad sino una fortaleza porque es algo raro en nuestros políticos nuestros políticos la embarran sistemáticamente y son muy pocos los que tienen esa gallardía de salir a decir perdón la embarré y pedir disculpas públicas y hacer que menos nuevamente tenga razón pero yo quiero una lectura diferente yo creo que desde la confrontación de este tipo de traspieces de este tipo de roces se puede aprender se puede mejorar y pues justamente es el ejercicio que tienen que hacer en la consolidación de un programa conjunto entonces como pueda que que sea una herida fatal puede que sea la crisis que necesita la coalición para consolidarse aún más aprender y sacar adelante de su candidatura igual pues también igual a la tocalle de todas las cosas pues de una forma positiva ¿no? en ese momento pues estamos pues prácticamente Colombia se está viendo entre dos bandos unos conformados por Vargas Lleras Uribe no sé si meter Ordoña realmente y y el otro que es pues la fuerza alternativa de la coalición y Petro de pronto estos 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 trapiezos que se ven hoy en día pues deberían servir pues para que ellos mismos se den cuenta de las debilidades que tienen como como equipo y como superarles pues las cosas malas pasan por algo y pues de ellas hay que sacar un provecho y pues es obvio que que ellos tres no van a ser totalmente iguales no piensen exactamente lo mismo tienen propuestas pues diferentes pero la idea es que ese tipo de propuestas las puedan integrar para para mejorar pues pues las cosas la situación que se vive actualmente en Colombia entonces pues nada igual pues si si encontraron vacíos si encontraron problemas pues que les sirvan para para enfrentarlos y para para darse cuenta que que no que no son perfectos y que tienen que mejorar en muchas cosas esta situación como lo dije el lunes pasado en el podcast anterior refleja que no se sabe cuál es el concepto real de coalición la coalición es una unión entre diferentes líderes políticos de unas vertientes distintas Claudio López representa un sector Fajardo representa otro Robledo también entonces Javier lo puso y en un tema muy interesante el de las pensiones Fajardo dice que hay que comentar pensiones Robledo dice que hay que mantenerlas o buscar disminuir la edad de pensión porque ellos dos no se pueden sentar y transar y buscar un punto medio que nos favorezca a todos porque las coaliciones son para eso coger diferentes vertientes políticas juntarlas en conjunción en comunión como quieran llamarlo para buscar siempre el fin común que sea bueno para todos y si no se puede para todos que sea para una inmensa mayoría que seríamos la mayoría de ciudadanos colombianos acá hay que derrotar a Vargas Lleras esa es la consigna de esta coalición como también lo hace el mismo Petro y tanto a Vargas Lleras como al uribismo porque ellos no pueden hablar de una coalición juntarse todas esas fuerzas el día de hoy salió por parte de Inbamer quien publicó a través de Blue Radio Revista Semana y El Espectador sacaron la encuesta la última encuesta del año 2017 la sacaron hoy 7 de diciembre en donde Fajardo es el íntegro ganador de esta encuesta es un Fajardo que está fuerte la posición de él viendo las encuestas es la de ponerse a exigir y a poner más condiciones frente a una posible coalición cuando más bien él como posición dominante en las encuestas debería ser es más amplio y buscar no solo las alianzas con Claudio López y Robledo sino meter más gente porque la idea es que todos o la mayoría de colombianos nos sintamos representados así sea por un líder político o una fuerza alternativa que pueda estar dentro de esta consulta dentro de estas coaliciones de frente a la pregunta que hizo la encuesta de Invamer dice frente a la colisión de Fajardo Claudio López y Robledo Fajardo gana el 56.9% frente a un 28.6% de Claudio López y frente a un 10.4% de Robledo el voto en blanco tendría solo el 4.1% es obvio el favoritismo de Fajardo yo quería comentarte una sola cosita que estoy muy de acuerdo contigo que este es el momento en que Fajardo tiene que consolidar su ventaja en lugar de generar división y mira que eso te lo complemento con la encuesta general que sacó Invamer ¿por quién votaría usted a las elecciones de presidente? Sergio Fajardo gana con un 18.7% sigue Gustavo Petro con un 14.3% en tercer puesto y bajando está Germán Vargas con un 12% le sigue Humberto de la calle con un 9.1% Marta Lucía Ramírez con un 8.7% Iván Duque que ni siquiera todavía ha sido ungido por el uribismo con un 8.4% Claudia López con un 6.9% Juan Manuel Galán con el 3.6% Clara López con el 2.9% Piedad Córdoba con el 2.2% e increíblemente Rodrigo Londoño y Timochenko con el 2.1% ganándole a Robledo con el 2.0% Alejandro Ordóñez con el 1.2% y a Pinzón con el 0.9% el voto en blanco tiene el 6% entonces desde Claudio López Iván Duque Marta Lucía Ramírez Humberto La Calle Vargas ayeres Gustavo Petro y Fajardo están por arriba del voto en blanco las dos sorpresas grandes acá es el voto en blanco está en la mitad y Timochenko le está ganando a Robledo Ordóñez y Juan Carlos Pinzón ¿Pero cuánto es el porcentaje de error de la encuesta? Bueno pero es que yo la estoy tomando revisando este margen porque es que obviamente es muy interesante ver como un Timochenko está subiendo cuando antes en las encuestas anteriores Timochenko no alcanzaba al dígito al 1% ya está en el 2.1% es más la imagen desfavorable en las FARC ha bajado mucho ya es una imagen más favorable entonces esto llama mucho la atención y si uno empieza a mirar aquí las coaliciones doña Diana María sumando lo de lo de Fajardo lo de Petro lo de un Humberto de la calle lo de una Claudia López se puede estar llegando a más del 50% de los encuestados entonces ¿por qué no pensar en una coalición entre estos grandes entre estos fuertes si el objetivo común de ellos es derrotar al uribismo y a Vargas Lleras porque un Fajardo y un Robleo no son capaces de estransar sus diferencias que obviamente las son y está bien que las tengan pero sepan estransar porque a ellos los un bien común un objetivo común que es ganarle las elecciones al uribismo y a Vargas Lleras estamos de acuerdo pues tocar porque listo ya la vaina es que ya ahora Petro también está ya hizo su alianza con Clara López toca ver por quién se decanta Humberto de la calle que últimamente pues muy callado respecto a a quién me uno a quién hago coalición bueno el uribismo ya la tiene clara ellos han dicho explícitamente en ese disque debate de la FM que más que debate parecía una lambonería Uribe de con quién harían alianzas y ellos explícitamente dijeron que con Vargas Lleras se unirían siempre y cuando se arrepintiera de su santizo bueno y es que yo hoy me pregunto Vargas Lleras ha sido santista de pronto sí pero no un santista pura sangre o por convicción sino por puro él mismo lo confesó él estaba en plena campaña electoral no es que fuera el más santista de los santistas y lo que me sorprende es que ha bajado Vargas Lleras Vargas Lleras era el más poderoso ya ha tenido sus bajas aunque bueno no hay que fiarse ciento por ciento de las encuestas es como como para medir opinión y todo pero no eso no quiere decir tampoco como mucho pero sí deja ver cosas y por ejemplo sí deja ver que Alejandro Ordóñez dice que dos millones de colombianos firmaron por él pero en las encuestas no se refleja eso pasa lo mismo con Pinzón que él dice que ya tiene un pocotón de firmas un pocotón de apoyos pero en sus redes sociales como fue lo que pasó la semana pasada se le cuestionó que como que estaba era comprando cuentas fake comprando usuarios y eso y que desató la ira de este periodista del pantallita Vélez entonces eso es lo que toca también como tener en cuenta en estos en estas cosas que Timochenko pues bien 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 o sea bien en el sentido de que ahora que él ya entró a jugar bajo lógicas democráticas que listo tiene todo su derecho a presentarse y todo ya al parecer ha levantado un poco ha cambiado un poquito la percepción de la gente hacia las Farc Javier no me puso a pensar creería que era más Santos el Vargasllerista que Vargaslleras el Santista tú qué opinas yo opino que Vargaslleras es Vargasllerista Vargaslleras Vargaslleras perdón la vaina es que él está usando a Santos eso es como un medio para para qué para lograr su cometido de llegar a ser el presidente de Colombia no el candidato él quiere ser el presidente de Colombia y claro y tanto así que todavía sigue ufanándose los programas del gobierno Santos ah mis casitas para ustedes ah que las vías 4G que se supone que esos son del gobierno Santos pero él sigue y hace publicidad de eso como diciendo que él lo hizo pero es que eso ya lo hemos explicado aquí antes es que la gente se le olvida y este es un país sin memoria acá en Colombia hay que recordar algo en el 2010 cuando Santos pasó la segunda vuelta con Mocos el primero en aliarse fue Vargaslleras y el pacto de ellos fue lo apoyo usted estoy con su gobierno se hace reelegir pero yo me hago elegir presidente en el 2018 y ese fue el pacto Vargaslleras siempre fue ajeno al proceso de paz pero aún así lo apoyo y decía que merecía que la paz se consiguiera en el gobierno Santos que felicitaba a Santos por haber obtenido el Nobel y Vargaslleras le pidió a cambio unos ciertos ministerios entre esos el de transporte y él se metió con el de vivienda y después ya debe ser presidente impulsando todo lo de las casas y demás prácticamente el uribismo o mejor dicho Vargaslleras está jugando a dos bandos tiene parte del santismo y tiene aparte del uribismo que se está dejando seducir por Vargaslleras no te iba a decir que es que Vargaslleras era el administrador de la mermelada de Santos y el administrador de los caciques entonces había una simbiosis ahí entre tú me necesitas yo te necesito y no se han dado cuenta que ha ido Vargaslleras del gobierno lanzándose a la campaña y demás y ya cambio radical comprometido con Vargaslleras la mermelada de Santos no ha tenido la misma efectividad y lo hemos visto con el Fast Track y demás proyectos de ley que el gobierno Santos ha intentado impulsar correcto entonces frente al tema Ordóñez les cuento algo ya Ordóñez se inscribió más de dos millones de firmas según él dice que la recogió sería interesante ver qué tan verídico es esto y él se autoproclamó el candidato de la familia me recuerda a cierto concejal homofóbico que hay acá en Bogotá mientras tanto Juan Carlos Pinzón inscribió ya su candidatura pero con solo 800 mil firmas entonces ahí vemos pues las diferencias ¿no? pero si Ordóñez consiguió tantas firmas ¿por qué en las encuestas estará tan bajo? bueno es que recoger firmas en las iglesias cristianas es más fácil pero bueno sigamos con la encuesta sigamos con la encuesta yo sí quería decidiría contar algo y es que hay que tener cuidado digamos con las cifras de las encuestas porque pueden ser muy reales pero últimamente nos hemos dado cuenta que las encuestas no son precisamente el punto de partida en el que uno debería confiar no creo que sea bueno que se inflen candidatos como Fajardo Petro y Timochenko porque puede ser usado en contra ustedes recuerdan que siempre vamos a tener digamos como a esa derecha y ahora con un candidato de la familia esto va a ser seguramente usado y van a comenzar con sus otras mentiras así como las mentiras del no que el castrochavismo se nos está metiendo que miren las FARC donde están que la izquierda que lo yo realmente la tomaría como con pinzas y de los candidatos que están como tan altos y que han ido creciendo si es necesario hacer como ese análisis y espero que lo hagan y que sus asesores les digan esto porque muy posiblemente eso puede ser usado en contra porque así ha sido siempre entonces se inflen en ciertas partes y entonces no tenemos que aliarnos con Vargas Lleras el uribismo se va a liar porque estamos en contra del castrochavismo y vamos a juntarnos también con Ordoñez porque somos de la familia etcétera etcétera nuevamente las mentiras y va a ser bastante complejo el ejercicio digamos para que la gente tome la decisión muy consciente no sólo por quién va a ganar y porque quiere que gane ese candidato sino porque realmente lo represente y le signifique algo ejercicio que hace muy bien la derecha de este país que se mete como con esas cosas que son significativas que la gente piensa que se pueden mover desde la política y les juegan con toda su mente y al final pues se ganan esos boticos extra es que sí como lo dice Gelito las encuestas no sirven para darnos como un panorama de lo que está pasando el país o hacia dónde va determinada situación pero también sería interesante ver a qué tipo de población se le están haciendo esas preguntas obviamente no es lo mismo que se le pregunte a un godo por quién va a votar que a una persona que a una persona a un progresista o algo así obviamente pues esas encuestas tienen a tergiversar el pensamiento de las personas pues porque como bien se sabe la naturaleza humana siempre busca ir a ganar y pues desafortunadamente pues si los que están de parte de un robledo quieren que un robledo por ejemplo sea presidente ve que está pues muy bajito en las encuestas se puede dar la posibilidad que se vaya por una persona que tenga un cierto parecido por decirlo de alguna forma en sus propuestas pero no es realmente lo que desea entonces muchas veces esas encuestas buscan es cambiar la opinión de la gente lo que quieren realmente y pues su opción de voto en este caso entonces pues como bien pues bien se ha dicho y bien lo sabemos pues desafortunadamente pues se estaba confiado el año pasado de que iba a ganar el sí toda la gente iba por el sí y oh sorpresa pues nos ganó el no la gente confía en que las encuestas decían que el sí iba con un 60 70% de favorabilidad y se confiar entonces ese es el problema que puede pasar ahorita ya sea con un petro con un pajardo entonces pues son cosas de de cuidado y que obviamente pues la la ultraderecha sabe manejar muy bien el pensamiento de las personas y lo sabe manipular y desafortunadamente estamos en un país poco educado que no se da cuenta de muchas cosas miren que el día de hoy 7 diciembre en la mañana en el grupo en telegram quienes se quieran unir ya saben descargan la aplicación telegram en el celular o en el computador don Ricardo Durán Serrano en twitter lo pueden encontrar con el arroba barreja con B larga escribe lo siguiente y tiene razón comparto lo que él dice miren la ficha técnica bajan a Bogotá en esta encuesta la INVAMER que tiene el 20% de la población del país a solo 198 encuestas e inflan a Santander y Antioquia que juntas suman menos habitantes que Cundinamarca a más de 500 encuestas obvio sale inflado Fajardo pero ni aún así pueden bajar a Petro del segundo lugar y miren lo que dice la encuesta frente a un eventual segunda vuelta entre Fajardo y Petro Fajardo ganaría con un 64% me gustaría esas alianzas de Fajardo en una segunda vuelta y las alianzas de Petro y Petro quedaría con un 29.5% obviamente y tomando en parte todo lo que han dicho ustedes estas encuestas no son definitivas estamos en diciembre las elecciones presidenciales son hasta mayo entonces pero no dejan de ser interesantes y cerramos ya el año en tema de encuestas pero vemos a un Fajardo Fajardo frente a muchos pronósticos que lo hagan como favorito ya cerrando fuerte y a un Petro ahí siguiéndole la partida y mientras tanto es sorprendente ver la imagen de Vargas Lleras como ha ido bajando y hay que ver otra cosa digamos que de aquí a mayo en teoría son solo 5 meses pueden pasar muchísimas cosas pero hay que entrar a pensar por ejemplo si la coalición se sostiene ¿quién sería el vicepresidente? ¿quién sería digamos el pensado para Bogotá que es el segundo puesto más importante después de la presidencia? hay cosas que hay que empezar a analizar yo creo pues con mucho juicio de acuerdo a los movimientos que se den ahorita y lo que pase ya digamos creería yo para febrero o marzo que ya estarían como mucho más perfilados los candidatos y las alianzas hay que ser muy cuidadosos y muy inteligentes espero realmente que estemos pensando la política mucho más desde la desde lo que es la política y no la politiquería para ver si logramos por fin un cambio que tanto necesitamos bueno mientras todo esto se va configurando ya como lo dijimos en la encuesta de Invamer interesante ver cómo se va desenvolviendo esto es obvio que las campañas políticas van dejando sus mejores cartas al final y todavía faltan por fraguarse muchas más alianzas y coaliciones ojalá la coalición la gran coalición se dé porque sería algo muy atractivo para llamar también a los que son indiferentes o a los que son abstencionistas a ir a votar que se hacen una nueva fuerza e interesante ver cómo sería la puja política entre el uribismo los de Vargas Lleras y una coalición fortalecida pero bueno mientras tanto Paloma Valencia eliminada del reality yo me llamo Uribe primero fue María Rosario Guerra y ahora Paloma Valencia será que Uribe no ve entre las mujeres algún perfil de ser presidencialista o algo así o es muy casual pregunto yo a modo suspicaz y Lando Fino que estén eliminando primero a las mujeres pues yo no sé o sea me parece bueno yo no sé para mí sería una coincidencia que preciso las dos eliminadas hayan sido mujeres porque si les soy sincero en el Centro Democrático que es un partido dejémonos de vainas es un partido muy machista las que han tenido más cabida mediática han sido las mujeres que los hombres porque usted se da cuenta son más noticia una Paloma Valencia una María Fernanda Cabal una María del Rosario Guerra que los mismos senadores o políticos hombres del Centro Democrático o sea las que han hecho más ruido las que han sido más noticia las que han generado más polémica han sido las mujeres del Centro Democrático los hombres en menor grado pero que han generado polémicas y todo sí claro que sí cada uno ha hecho su aporte pero para mí las más mediáticas han sido ellas y pues produce extrañeza que siendo Paloma Valencia una de las más mediáticas una uribista pura sangre tenga como un favoritismo menor dentro del mismo bueno se supone que quienes en esas encuestas y esas son personas que van a votar por el Centro Democrático se supone tenga como tan poco apoyo así que eso por un lado y por el otro me parece también medio farsa esto porque ya se sabe que el que va a decir Uribe se llama Iván Duque bueno yo la verdad yo no lo he visto desde el tema de género sin embargo sí estoy un poco de acuerdo con lo que dice Javier de que el Centro Democrático no es precisamente una elite de cosas positivas digamos hacia la mujer y demás y también se abandera en muchísimas cosas de de la familia y del tema del aborto y pues han tenido los cristianos hoy de por medio ahora pues digamos los cristianos estarían con con ordoñes pero este ejercicio siempre es importante pues es curioso verlo desde esa perspectiva sin embargo a pesar de lo que dice Javier de que ellas son como lo que más se ve digamos del Centro Democrático en cuanto a controversia no creo realmente que sean las que más votos tengan pero si se ha dado cuenta doña Ángela perdón la interrumpo acá si se ha dado cuenta doña Ángela que las más leales al uribismo son las mujeres pues es que no va a ser el término que estoy pensando pero pero pues a veces es como más fácil de creer que están que están teniendo como la participación sin tenerla lo que yo sí creo es que no pues va más allá de eso y los que están jugando es como el tema de de hacer fuerte a alguien y creo que todos sabemos que ese alguien es Iván Duque entonces así por debajito no lo están están diciendo el que diga Uribe y entonces en nuestro reality uribista van saliendo los que menos votos tengan en cada una de las cosas que ellos inventan ahí para sacarse pero yo creería que que va más más a enfocar todo hacia hacia la fortaleza que puede hacer Iván Duque para ellos yo les había hecho a ustedes cuando lo de Zurbaga Iván Duque seguramente va a ser el la parte fuerte y el que va el que diga Uribe entonces ese va a ser el dedo de Uribe ahora con lo de la lista abierta hay que entrar a mirar entonces porque están sacando ciertos personajes y quiénes irían en esa lista abierta porque si es muy raro que tengan una lista abierta sabiendo que ellos el único que realmente arrastra un montón de votos es Uribe eso es eso es cierto quedan varias cosas ahí claro y es que ya el uribismo ya Álvaro Uribe en su partido dijo no vamos a poner en lista abierta la elección al Senado entonces ya todos los todos los candidatos y todos los afines al uribismo salieron a brincar entre esos Alfredo Ramos Maya en trino el 6 de diciembre a las 11 y 51 de la mañana me es moral y electoralmente imposible enfrentarme en una lista abierta al presidente Uribe todos sabemos que eso no es cierto le queda el difícil conseguir votos los mismos votos que podría conseguir un expresidente Uribe apoyaría su nombre sin presentarme en la lista al Senado o sea uno ya recula otro que salió también a criticar José Eudulio contra todo pronóstico José Eudulio Gaviria dijo que era un error que se convocara a que el centro democrático tuviera lista abierta porque es obvio la razón de ser y el alma de ese partido el alma cuerpo mente y corazón es el señor expresidente Álvaro Uribe y si se pone la lista abierta y sin tener la carta ganadora que es con los votos de Uribe pues entonces no creo que puedan adquirir los mismos 20 curules que ellos tienen es obvio y hay que aclarar una cosa Uribe se va a lanzar como cabeza de lista que es lo más seguro obvio que él va a ganar y va a tener muchos votos y esos votos van a servir en parte para arrastrar a su partido centro democrático a obtener más curules pero no va a tener la misma fuerza que tuvo en las elecciones del 2014 cuando se lanzó al Senado por lista cerrada cuando es por lista cerrada es el número de votos que gana el partido va obteniendo curules en este caso como lista abierta es el que más tenga votos garantiza su curul y si puede va arrastrando un poquito a los otros pero no es la misma fuerza como con una lista cerrada hay que ver también digamos si va a haber algún tipo de alianza con cambio radical de pronto lo que van a hacer es usar cambio radical como plataforma o mover la maquinaria que tienen porque si uno mira digamos los candidatos del centro democrático no alcanzan a arrastrar todos los votos no alcanzan definitivamente ahí el único que jalon a eso es Uribe la cabeza de Uribe es la que jalonaría eso entonces habría que ver habría que ver esa jugada política razón de que pasó porque además todos quedaron sorprendidísimos o sea José Obdulio y demás entonces hay que mirar hay que mirar la razón de esa jugada política porque ellos no van puntadas sin dedar entonces hay que mirar hay que mirar realmente cómo se comienza a configurar eso yo creo que para febrero ya hay como un panorama mucho más preciso de lo que de lo que también quiere el uribismo yo realmente creo que se van a juntar con un cambio radical lo cual no me sorprendería y me parece hasta hoy pero pues esperemos a ver qué pasa bueno yo diría pues en cuanto al tema pues primero como mujer yo creo que ni una Paloma Valencia ni una Rosario Guerra nos nos representan lo más mínimo si bien pues estas señoras como la cabal son personas pues que suenan mucho realmente suenan para me perdonarán la palabra para ser ridículo y pues obviamente tienen muchos seguidores que las defienden y que las aplauden pero si uno se pone a ver sus ideas de fondo lo único que puede llegar a concluir es que primero es para llamar la atención y para tapar algún algún hecho de corrupción que esté a punto de destaparse y dos pues desafortunadamente pues como muchos lo dicen y me perdonan la palabra es una lambonería total hacia Álvaro Uribe perdónenme la palabra sé que está mal dicha pero es lo que lo que se ve en cuanto a las listas abiertas del Centro Democrático eso es algo que que como tal yo creo que nos favorece a todo un país y pues seguramente ellos lo le están haciendo con el fin de decir que son transparentes pues porque bien se sabe que ellos han recibido demasiadas críticas en cuanto a que sus listas son cerradas en que pues la mayoría de las personas que están ahí no lo han hecho con votos propios sino pues gracias a la favorabilidad e imagen que ha tenido Uribe entonces tal vez quieren vender esa idea o esa imagen de que ellos son personas que pueden conseguir las cosas por sí solos y que son totalmente transparentes yo lo vería más más por ese lado y pues obviamente pues es la oportunidad que tenemos muchos como para para desenmascarar en pocas palabras esos actos de corrupción que han hecho pues muchos tanto de Cambio Radical del Centro Democrático esos hechos de corrupción pues es pues es hora como de desapar entonces pues es una oportunidad y es una noticia buena para el país que obviamente no le favorece mucho a ellos esa lista cerrada se crearon en los 8 años del gobierno Uribe con qué sentido y según la iniciativa del gobierno Uribe para darle una oportunidad democrática a partidos políticos emergentes y movimientos políticos nuevos que si bien podían contar con una sola figura hagan de cuenta un equipo de fútbol que tiene un solo 10 el que hace todo digamos que es un equipito pobre que tiene un Messi entonces que con esa sola figura pudiera traer la mayor cantidad de votos posibles para poder proyectar a su partido con mayores curules dentro del Congreso esa misma Gabela esa misma boletica la está utilizando el Centro Democrático y esperemos pues que sean firme que no la vayan a utilizar como lista cerrada sino más bien como lista abierta para el 2018 y otra cosa más les cuento el señor Gustavo Bolívar el conocido director libretista de novelas narconovelas más que todo aquel que fue polémico por su novela Sintetas No Hay Paraíso que le han sacado cuanta versión más no se le ocurre en la versión colombiana la versión de película la versión novela la versión censurada la versión sin censura la versión mexicana la versión internacional la versión poqueta ahí está la versión Telemundo la versión Telemundo me han dicho cuántas versiones no han sacado esa de Sintetas No Hay Paraíso aquel famoso libretista director de narconovelas que si bien tiene algunos trinos acertados otros no tanto ha aceptado el llamado de Petro y se unirá a la alianza que Petro está haciendo con los diferentes movimientos de izquierda para encabezar lista al Congreso de la República que pueda ser bueno o sea malo pues bueno no es la primera persona mediática o de los medios de comunicación o de la farándula que aspiran llegar al Congreso el Congreso se asume que es un sitio donde cualquier persona puede llegar allí tiene que cumplir ciertos requisitos de edad y ya pero solo saber firmar tener la edad y se puede postular entonces como puede que lo haga bien como puede que lo haga mal y sencillamente sea una persona que haga el voto útil para los intereses del petrismo o de los movimientos de izquierda afines a él bueno yo tengo que decir acá el caso de Gustavo Bolívar que le van a pasar factura por eso que listo o sea además muy curioso lo que está haciendo Gustavo Petro porque si me gustaría nombrar eso Gustavo Petro y ahorita con esta con este bueno que se lanzó al ruedo Gustavo Bolívar le está apostando a la antipolítica muchos se preguntarán bueno que es eso y bueno eso no es la primera vez que pasa acá y no es la primera vez que sucede aquí en el continente la antipolítica es recurrir a figuras que nada que ver en la política para precisamente ganar votos y hacer política perdón me está hablando de Mocos cuando era rector de la nacional y se lanzó a la alcaldía de Bogotá por ejemplo él es el paradigma que tiene la antipolítica en Colombia o sea de ser un outsider de la política él mismo el mismo Mocos se considera un outsider de la política Gustavo Bolívar también y con Petro eso como que le quieren apostar a eso y no solamente lo digo por Gustavo Bolívar también hay otras personas que Petro incluyó en su lista de la decencia que son más antipolíticas que políticas la misma Claudia López cuando era columnista que sacó una columna criticando y cuestionando a los directores del tiempo se la publicaron ahí mismo la renunciaron y ella dijo que se iba a lanzar al Senado bueno pero es que el caso de Claudia López es que bueno ella sí está dentro del campo de la ciencia política ella sí como que conoce pero yo me explico me explico es no sé un artista un comediante un futbolista esos son los casos de la antipolítica un actor un Willington Ortiz por ejemplo un embolador también se puede bueno sí sí no pero bueno un Alfonso Lizarazo también además también el Bruno Díaz no Batman sino el actor colombiano ¿te acuerdan? había otra chica que creo que también salió una actriz que creo que también salió de de Sábados Felices o de alguna novela y yo nunca supe qué hizo además ya llegó pero ni idea qué hizo la gorda Fabiola fue concejala de Bogotá y una señora que era actriz de padres e hijos uribista pura sangre Lucero Cortés que ahorita creo que ya terminó de pagar una pena porque resultó involucrada en un caso de corrupción entonces con el caso de Gustavo Bolívar el señor le van a dar duro por eso porque lo han considerado como un apologista de las narconovelas con su sintetas no hay paraíso recordemos que él fue creo que director y libretista de los tres caínes que era la vida de los hermanos castaños los paramilitares narcotraficantes hermanos castaños que bueno este man van a decir este man que viene de ese mundo de la farándula de las novelas de las narconovelas que supuestamente tanta mala imagen le ha dado Colombia porque se va a postular con Petro le van a dar duro a Gustavo Petro por eso pero me parece bueno eso en ese campo lo otro es que el señor Gustavo Bolívar se ha hecho conocido por hacer propuestas de indignación recortarán lo del antifaz y otras cosas que ha hecho el señor Gustavo Bolívar para denunciar la corrupción y todo además él dijo que no iba a ser es muy chistoso se lanza la política pero que no va a ser campaña política que él no va a poner afiches con su cara que él no va a dar discursos 20 julieros que él no va a ser ir a casa por casa prometiendo vainas bueno es respetable es la decisión de él él verá cómo cómo hará su campaña política pero es muy chistoso que pretendiendo con eso vaya a alcanzar una curul o sea no sé yo no veo a Gustavo Bolívar en el Congreso quién sabe de la lista de la decencia de Petro puede que alguno alguno que otro alcance escaño pero a Gustavo Bolívar sí lo veo un poquito difícil además que un punto ya que están hablando de listas abiertas listas cerradas la lista de la decencia no ha confirmado si va por lista abierta o por lista cerrada a mí me hablan del señor Gustavo Bolívar y automáticamente se me viene también a la mente una serie que de hecho todavía están dando y repitiendo de hace muchos años que era Pandillas Guerra y Paz no sé si usted la recuerde entonces pues así al estilo de Sintetas no hay para ahí ahí es en donde actuaba Chumacero el jugador de Bolivia el viejo Richard Chumacero que es idéntico al jugador de Bolivia pero lo de Gustavo es chistoso porque bueno ya para ir avanzando aquí en el podcast eso supuestamente era que él tenía un programa de casos de la vida real que recordarán que a los finales de los 90 esos eran los programas de moda los que tenían mayor rating de que recreaban casos de la vida real de bueno de robos de abusos de personas de asesinatos que había un sinfín de programas y todos los días bombardeaban eso ya a finales de los 90 cuando ya los canales públicos estaban en la mala y empezó RCN y Caracol entonces todos todos esos canales daban que siguiendo el rastro Félix Devedo presentaba también un programa de esos Gustavo Bolívar ahí supuestamente se lo iba a hacer un caso de la vida real ya de las pandillas en Bogotá y todo y después resultó ser una serie que duró muchísimo tiempo duró casi como 7 8 años duró esa serie de pandillas garripas que fue muy vista acá sí o sea todo eso se lo van a correr a Gustavo Bolívar que supuestamente su frivolidad frente a temas como lo de las pandillas el narcotráfico eso de pronto le van a pasar factura por eso frivolidad o amarillismo sí por eso lo mismo o sea de frivolizar esos temas volverlos amarillistas pues yo no sé si le cobren o no a Gustavo Bolívar o a Petro que ese señor esté pues él siempre ha sido muy incoherente con todo lo que dice entonces supongo que es más el uso de ver la opción diferente que realmente ajustarse a lo que él dice porque él pues tiene muchas cosas que son incoherentes creería yo que esa es como la salida y la opción o la idea de incluir personas tan variadas y tan diferentes que digan como ah este tipo no sabe de política o no ha estado en la política entonces seguramente es limpio le voy a dar el voto puede pasar y a eso se juega un poco cuando la gente viene digamos desde otros ámbitos a meterse en la política de esta forma o no faltaría el que diga que este hombre ha puesto en pantalla la realidad colombiana entonces nos conoce porque se puede dar el caso ¿no? pues si le le siguen la cuerda a un Popeye y lo halaban porque dice que conoce la realidad colombiana y lo que fue el narcotráfico porque no puede pasar con la persona que puso la parte más una de las partes más oscuras de la cotidianidad de Colombia en la pantalla chica yo creería que eso de Gustavo Bolívar puede ser un paso falso de Petro vamos a ver cómo le sale y les tengo una noticia de último momento recordarán que la misión carismática internacional se fue del centro democrático que iban a armar su propio partido político y ahora resulta que se dio lo que habíamos dicho se aliaron con Vargas Lleras y los candidatos de la misión carismática internacional van a ser parte de Cambio Radical aleluya 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 bendiciones para todos ahora hay que ver qué pasa con el candidato de la familia ¿saben cómo se van configurando las cosas? ahora son en mermelados los cristianos pues siempre eso no es nuevo pero pues habrá que ver cómo cómo cada una de estas iglesias se va juntando y cómo van a mover los votos porque con un candidato de la familia y ahora se unen a Cambio Radical la corrupción también se ve en nombre de Dios que buena está ahora la fiesta de mi pueblo quiero volver para bailar porro sabanero a la calle el bosque quiero ir a bailar porque está en la fiesta de Nacio Favón hombre de perrenque y buen corazón como todo buen morgoyero cuando sube la banda a la calle cruz sigue la parrata hasta el amanece se viste de tigre bueno señoras y señores y después de esta canción que se llama fiesta de mi pueblo de los hispanos porque estamos en diciembre porque pues la verdad la música de diciembre estamos en la sección que más le gusta a don Javier y con el coro celestial de las doñas doña Diana Patrizia doña Diana María y doña Ángela Cristina empezamos aquí con el hablemos del fútbol y otros deportes don Javier como es que dice y digo lo emocionadísimo no no espera porque yo siempre ahora voy a ser así Ángela como es que hago ya quedó en el podcast anterior menos mal ya se te nota la emoción por hablar de fútbol eso me alegra y pues don Andrés logramos que por fin le pusiera emoción al tema no lo voy a repetir no bueno hablemos de fútbol bueno doña Diana María ¿cómo se dice en inglés? ¿en inglés? ¿en inglés cómo es que se dice? let's talk about fútbol eso that's right y doña Diana Patricia bienvenida aquí a esta sección deportiva y dígalo emocionadísima ¿cómo es que se dice? a ver ya por Dios ay en serio me toca no eso es posición obligatoria panelista que llega aquí al podcast ajo de madre hablemos de fútbol hablemos de fútbol bueno don Javier entrando en la sección deportiva por donde quiere empezar a hablar muchas gracias Diana Patricia no pues el partido de ayer de Santa Fe si nos escuchan hinchas cardenales la sacaron barata porque bueno pudieron ganar el partido de ida pero se les lesionó dos titulares el arquero y el goleador Leandro Castellanos arquero y el goleador Wilson Morelos entonces Wilson Morelos entonces toca esperar cómo va el partido de vuelta porque el Tolima no es fácil y bueno hay mucha ansiedad mucho nerviosismo pero yo procuro estar tranquilo el partido de ida esperemos que a Millonarios le vaya bien que saque un buen resultado para cerrar bien en casa y decir con mucha alegría que somos finalistas esperemos que así sea y que sea un partido bonito allá en Cali en Champions Real Madrid ya clasificó que era lo que me importaba el Paris Saint Germain sigue de capa caída saludo a Felipe Osorio porque el Paris Saint Germain le está yendo mal en liga bueno que ya estaba clasificado en Champions hace tiempo no le fue nada bien con el Bayern Múnich partidazo de James Rodríguez cuadrado hizo gol Falcao hizo gol también aunque perdió el Monaco el Monaco sí ya sin chances de torneos europeos ahora solo le queda la liga francesa y mejor porque necesitamos a Falcao 100% para el Mundial y eso significaría menos partidos y menos carga física para el delantero de Colombia ahorita se jugó la UEFA Europa League hay un partido es interesante le voy diciendo ganó creo que perdió el Villarreal de Vacas creo que perdió nos toca revisar así de partidos importantes el Atalanta Italia le ganó el Lyon el Dinamo de Kiev le ganó el Partizán hay un clasiquito de la Europa del Este equipos de Europa del Este y así otro partido importante la UEFA Europa League ya le digo cuál es y el Milan no sé al fin cómo le habría ido el Milan ya le digo porque iba perdiendo con el Rijeka sí señor el Milan de Zapata perdió con el Rijeka 2 a 0 resultado sorprendente y el Arsenal por fin volvió Espina a tapar en el Arsenal y en la UEFA Europa League masacró al Bate Borisov de Bielorrusia 6 a 0 y ya esperar a ver los partidos de vuelta ahí se nos olvidó decir algo en el podcast anterior y si es así pues bueno lo repetimos que Colombia obtuvo como 6 7 medallas en el Mundial de Pesas algo de destacar que es en un deporte en el cual Colombia le va muy bien y bueno como casi ya estamos a final de año ya las competencias deportivas ya son muy pocas entonces eso les cuento a grosso modo de lo que pasó don Javier que tan cierto es que la selección Colombia va a jugar un amistoso el año entrante contra la selección de Francia si señor se me iba pasando ese tema confirmado Colombia va a jugar amistoso o sea antes del Mundial hay unas fechas FIFA en marzo para amistosos para que los equipos se preparen y todo el presidente de la Federación Francesa de Fútbol confirmó que un amistoso con Colombia y creo que con los Estados Unidos y valga decir este último equipo de los Estados Unidos no clasificó a Rusia pero sí confirmado y ya aquí la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Colombia va a jugar un amistoso en Francia allá en París en el Estad de France entonces toca ver si Pekerman va a llevar al equipo titular lo que creería que sí lo mismo Francia va a jugar con sus titulares porque yo creo que ya para esas fechas más que experimentales ya es como reconfirmar quiénes podrían ir al Mundial bueno yo quería contarles que Carlos Daniel Serrano obtuvo 5 oros en el Mundial de Paranatación él cuenta que cuando pequeño le tenía miedo al agua y otro este es otro de los logros de esos deportistas que siempre queremos resaltar que nadie conoce que muy poca gente le hace seguimiento y bueno son logros muy importantes para el deporte colombiano y en especial para estos deportistas que se hacen solos otra cosa que quería comentarles es que un ex médico de las gimnastas de Estados Unidos fue condenado por pornografía infantil entonces ya se imaginarán cómo es la cosa el tipo está acusado de abuso sexual de más de un centenar de atletas entre ellas varias medallistas olímpicas bueno sigue el tema de este tipo de personajes que van haciendo su vida van dañando otras y no sé si tarde se condenan digamos como a lo que causan está llamado el monstruo le llaman el monstruo y no está no le pasó nada a la gimnasta ahorita la que revelación Simone Biles que se llama no la veo acá ah bueno otra cosita que se me iba pasando France Football entregó el balón de oro y hay una ceremonia aparte porque antes estaba unido con la FIFA ahora otra vez está aparte entregando ese premio el balón de oro al mejor jugador de Europa se lo volvió a ganar Cristiano Ronaldo así que en París Cristiano Ronaldo ganó su quinto balón de oro y alcanzó a Messi cada uno con cinco balones y lo otro que quería comentarles es que ya hay unas imágenes de las posibles mascotas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son súper bonitos yo sé cuáles yo sé cuáles son los candidatos yo sé cuáles son los candidatos a mi cualquiera que me parecen súper lindos además porque son los niños los que van a votar entonces me parece súper lindo yo sé yo sé cuáles son los digo las mascotas Pikachu y Goku bueno esas son dos está Sailor Moon Oliverato no mentira yo no sé cómo son las mascotas toca ver cómo son dicen Gelito Azul y a ver qué Gelito Azul es mascota también no sabía no de Tokio 2020 ah bueno y ahora sí llegando al final de esta sección deportiva y de nuestro episodio podcast previo a un viernes festivo espero que cuando nos estén escuchando la estén pasando muy bien en familia contentos todos porque estamos en época navideña y agradeciéndole a la señorita doña Diana Patricia Reuter por estarnos acompañando el día de hoy ojalá sea muchas más intervenciones y participaciones acá en el podcast doña Diana Patricia es usted muy amable y muy gentil por estar con nosotros no pues gracias a ustedes por la oportunidad por la paciencia y pues nada acá acabamos quitándonos los nervios del comienzo muchas gracias ¿y cuál es el twitter? ¿cuál es el twitter suyo doña Diana Patricia? arroba 86 diayana bueno ahí está la arroba para que le manden los saludos cariñitos y mensajes a doña Diana Reuter y a la otra Diana a la Lady Dila que se nos encuentra allá en Inglaterra muchísimas gracias doña Diana María por estarnos acompañando el día hoy en el podcast que haya tarde y noche ya a esta hora en que estamos grabando y con mucho frío y todo pero ahí está con nosotros el pie del cañón como dicen muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy gracias a ustedes por invitarme y sí ya entonces meterse bajo las codijas porque está haciendo mucho frío y es súper tarde un buen chocolatico como sentaría bien por allá ¿no? sí de pronto ahora voy por un tecito pero a esta hora ya toca descafeinado bueno doña Ángela muchísimas gracias por estarnos acompañando también por estar pendientes de participar acá en el podcast por todos sus conceptos y demás es usted muy amable por estar aquí en POS La Verdad bueno Andrés muchas gracias a todos a los que nos escuchan a todos los que nos pues a Diana Patricia que hoy nos acompañó por primera vez bienvenida siempre seguimos abriendo nuestros micrófonos a todo el que quiera opinar traer argumentos debatir bienvenido sea y hoy que sea un día especial para los que creen y para los que no también que abran su corazón y se llenen de luz porque es importante y lo necesitamos así es el mensaje navideño creo que trasciende a lo religioso y es pasarlo en familia pasarlo bien con los seres queridos y con los amigos Don Javier el famosísimo arroba contra Godarria muchísimas gracias por estar aquí cada retuit suyo son mil escuchas más mejor dicho gracias a ustedes que el podcast funciona háganos famosos háganos famosos surta la surta la si me estima si me estima a los 10 a los 10 muchas gracias Don Javier de verdad que sí no a ustedes y bienvenida Diana Patricia y cuando quieras el podcast está aquí con las puertas abiertas si mi arroba contra Godarria redes sociales en twitter más que todo y bien buen podcast y todo y esperemos que hoy gane millitos prender velita para que gane millitos ya saben estimados oyentes cuando escuchen el podcast el día viernes el día sábado que millonarios seguramente habrá perdido tendrán en cuenta que esto lo grabamos el día hoy jueves 7 de diciembre el twitter institucional es arroba pos la verdad el twitter mío es arroba jvp008 gracias por hacer parte de este podcast gracias por escucharnos y todos somos pos la verdad una última cosa no sal no eh natalia vedo ya la sal del centro democrático salió apoyando a la américa por eso es que estoy tranquilo post la verdad no salió os se Gracias por ver el video.